A ver... Jejejeje... Jejejeje. Espera... Espera. 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 Necesito. Su modello está blanco. A ver... A ver... ¿Qué quieres hacer de ahí? ¿Tú que haces morir, tío? Es que... Entra machete y descarra la ronda Es que tío Era el orificio de entrada Pero el tema era que tú le pegabas la calada Llegabas esto, luego tapabas Y lo hacía Un aspecto que tenga el exterior Quizá el interior responda Es un día muy diferente